¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡No, no, no! ¡Gol de Esperanza, golecho, esperanza! Esperanza Salud desde Buenos Aires para Gabriel, gol de esperanza, vamos a ver esa esperanza y Nelly Fernández, vamos a tener fuerte a darle con todo atentamente a la familia Tav Escobar ¡Bien! 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 ¡Sobrá la mano, hijo de puta! ... ... ... ... 27 minutos, 12 metros de tiempo Borrella Yotar, Rodríguez, Lula, Fruedas, Festa, Friado Tiro libre, Porto, Rosario, Rafa, el centro Le va a pegar Rodríguez, se le deja a Velasco, al arco, y hoy Arqueña Y el torneo se va a levantar No, 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 no. ¡Suscríbete al canal!